Nuevos talentos Hay nueva generación Tal vez ustedes ya han escuchado hablar De estos amigos que patrullan la ciudad Ya se ven por igual a la cara Más de diez trocas activadas van cuidando los muchachos Por órdenes del papá Hay rumores y amenazas Hoy en día estoy en casa Hay recados de otra casa Queriendo semblar terror Más no saben lo que pasó Tal vez no quieran saberlo Mientras ellos calan muelles Yo ando arriba del tractor Y ya viene la cosecha Lo afirma todo el equipo Que ahorita anda en la voz Hay cuatro letras que se deben recetar Es una ciudad resumida por el tal Todos la toquen el chaleco Tata la lápula y el pecho Y es marca registrada Y aquí es su seño oficial Hay un respeto hacia la población Hay tres concuerdos esperando ver acción Y es una ciudad tanteo Yo solo digo lo que veo No es por alarmar a nadie Simplemente convención Hay calumnias de mentira Hay más fuerza de acondía Del cristal donde se mira Tomen solo la verdad Un gallo por naturaleza Por honor de su cabeza Y con la última pata También se puede ganar Y no echen en un saco roto Las palabras del cachorro Del señor de Michoacán Y no echen en un saco roto